Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos del primer sector de Angamos. Me Angamos querido, qué lindo estar con ustedes. Gracias, gracias por permitirnos esta tarde ingresar a sus hogares. Como bien ha dicho nuestra perlita, estar en la mesa de centro, en este parque hermoso que hoy ponemos a disposición de todos. Saludar la presencia del padre Augusto. Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Characat TV. Estamos escuchando sobre imágenes a la primera autoridad del Distrito de Ventaniel, al alcalde Pedro Esparano, quien en unos instantes se dispondrá a inaugurar un parque recreativo en el primer sector de Angamos. Hasta aquí han llegado diversos autoridades, regidores, que acompañan a la primera autoridad. Nos encontramos en el Distrito de Ventaniel, exactamente en el primer sector de Angamos. Vamos a escuchar a el alcalde Pedro Esparano del Distrito de Ventaniel. Un parque que encontramos hace más de 20 años, como bien lo ha dicho, pero no sé si recordar esos momentos, porque ya los años pasan. En ese entonces estaba flaco y con pelo, y tenía quizás 22 o 23 años. Pero con el conocimiento que nos ha dado la vida desde hace más de 20, 23 años, de la realidad de Ventaniel, porque trabajé en la municipalidad de Ventaniel, fui director de Participación Vecinal, a diferencia de otras gestiones, Perlita, ni la Junta Directiva de este parque, ha necesitado enviarnos un solo documento, porque conocemos la realidad, sabíamos las cosas que se tenían que hacer, y el día de hoy tengo que decirle, tarea cumplida, porque te entregamos este hermoso parque para beneficio de este sector de Angamos. Este parque que además ha crecido, ha crecido en sus áreas verdes, ha crecido también en servicios para la comunidad, tiene gimnasio, tiene un área para niños, y además tiene iluminación LED, que dicho sea de paso, todo Angamos hoy en la avenida principal tiene iluminación LED, lo que nos garantiza mayor iluminación, de noche es como de día, pero además nos garantiza seguridad, que es lo que vamos a seguir impulsando en este sector de Ventaniel y en todo en general. Y este parque no puede quedar atrás, por supuesto, y por eso es que, como estamos haciendo en todos los parques, estamos transformándolo de luz amarilla, apagada, que parece una vela, hoy estamos convirtiéndolo todo en luces LED. Y los parques que no estamos haciendo porque están en buen estado, es decir, que no los estamos construyendo, todos vamos a cambiarlos por iluminación LED, es decir, vamos a sacar esos focos, esas velas que tienen hoy en día, y vamos a darle también iluminación LED para mejorar la seguridad en todos los sectores de Angamos. Y dicho sea de paso, y es bueno que la población sepa, que también estamos próximos a realizar una licitación de cerca de 27 millones de soles, con obra por impuestos, para la inversión pública más importante en seguridad ciudadana, que además va a implicar 350 cámaras de videovigilancia, y esas cámaras también van a venir a este sector de Angamos para brindarle protección, para darle tranquilidad a todos los vecinos de Angamos en este sector de Ventanilla. ¡Más seguridad para la Ventanilla! ¡Ventanilla! ¡Mejor cada día! 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 Bien, queridas amigas y queridos amigos, acabo de venir, de dar inicio a las obras del Parque Santa Rosa, se está también construyendo en este momento el Parque Cruz de Motupe, también en el segundo sector de Angamos. Como ustedes ven, el Parque de los Licenciados en el primer sector de Licenciados. Estamos trabajando en toda la zona sur de Ventanilla intensamente. El lunes iniciamos las obras también de pistas y veredas en el Asentamiento Humano 24 de junio. Y seguimos trabajando todos los días. Y hoy estamos próximos a cumplir 200 años de independencia, 200 años de gloria. Tenemos que celebrar, lamentablemente, la pandemia nos ha acogido a todos de una manera inesperada, porque si no, estaríamos abrazándonos, dándonos un beso, estrechando fuerte la mano. Lamentablemente, todavía no podemos hacerlo. Y a pesar de las adversidades, el año pasado nos recortaron el 40% de nuestro presupuesto, las piedras y los rocones en el camino, nosotros seguimos adelante, porque para eso nos eligieron, para trabajar. Hemos sido reconocidos como el único distrito a nivel nacional de los cerca de 2.000 distritos en tener tres plantas de oxígeno y estar preparados para una tercera ola, Dios no quiera, pueda venir a nuestro distrito. Pero tenemos que salvar vidas. ¡Más salud para Ventanilla! ¡Fedro Esparano, sí cumple! Y de aquí nos vamos al Parque 24 de Junio en el satélite de Ventanilla, en la ciudad satélite, nos van a acompañar seguro los medios de comunicación, también para entregar ese parque a la comunidad y así, cada semana, iremos entregando más obras en beneficio de la población de Ventanilla. Estaremos hasta el último día de nuestra gestión municipal, con nuestros regidores, con nuestro teniente alcalde, con nuestros funcionarios y trabajadores y no nos vamos a detener hasta que Ventanilla esté mejor cada día. ¡Que Dios nos bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Viva Angamos! ¡Viva Ventanilla! ¡Viva el PIB! ¡Muchas gracias! Señoras y señores, en el bicentenario de nuestro país, ya estamos listos para que nuestro alcance todo el estado entregue esta obra a los vecinos. La revelación de la plaza formará un momento importante, pero antes... Señoras y señores, queremos compartir con ustedes un momento sublime, un momento importante, con la presencia de nuestro querido padre Augusto Almeida. Primero, Dios, ante todo, y esta presencia santa, a través de nuestro querido padre, formará parte también de esta bendición que tenemos que hacer a una obra que se echa con amor, a una obra que se echa con cariño, a una obra que hoy cumple su palabra. Nuestro alcalde, Pedro Espadaro. Señoras y señores, nos ponemos de pie, invitamos a nuestro querido padre Augusto Almeida para la bendición. Asimismo también se va a hacer entrega de la llave de la gruta y la bendición respectiva. ¿Qué es la imagen que tiene este parque María Inmaculada? A mi nuevo vecino, que este lugar también sea un lugar de oración. La madre nos conduce al encuentro de Jesucristo, que es lo que nos hace falta en este tiempo a todos. Bien. Tramamos, Señor, Dios inefable, que antes de la creación del mundo constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas. Y el amigable designio de bondad uniste a Él y a la Santísima Virgen en la vocación de la Inmaculada, para que fuera madre cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre y protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la mujer nueva que reparó los estragos de la antigua Eva, la excelsa hija de Sion, coniéndose un suplicante a los gemidos de los patriarcas, asumió en su corazón la esperanza del antiguo Israel. La servidora pobre y humilde, de quien salió el sol de justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que tus fieles, que han logrado esta imagen de la Santísima Virgen, de la Inmaculada Concepción. Vamos a compartir un poquito lo que es la imagen. Vamos a mostrar un poquito, mientras que el Padre viene haciendo lo que es la bendición, los detalles de este parque con los que cuenta aquí el primer sector de Angamos. es el parque Virgen de la Inmaculada, hay una sincera humildad, que tenga fortaleza en el sufrimiento, tiene dignidad de la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad, los juegos para los niños, que en estos momentos, pues ya que se den unen unos minutos, se revelará la placa, van a bendecir la imagen, y estamos observando aquí en el primer sector de Angamos, como este parque que se está entregando a la población, ya resulta pues en beneficio para los niños. Hay que señalar que los niños todos están protegidos con sus mascarillas de bioseguridad, al igual que los padres que llegan pues a este punto. Y aquí, este parque tiene, vemos aquí, el parque grasintético, y reiteramos, queda a disposición de los vecinos del primer sector de Angamos. Mientras en estos momentos, se vienen desarrollando los actos protocolares, vamos a dar vuelta a este parque, para que ustedes puedan observar los detalles. Se ha señalado también el tema de las luces LED, que precisamente es una de las características que tiene las obras que viene realizando la comuna ventanillense, y que entrega pues a los vecinos de los diversos sectores. Nos encontramos ahora en el sector sur, es el sector sur ahora, y aquí estamos observando que este parque, llamado Recreativo, bueno aquí hay un mini gimnasio, que también pues, queda, reiteramos, a disposición de los vecinos. Las áreas verdes debidamente cuidadas, y también los tachos de basura, que son importantes, con la bendición de nuestro padre Augusto Almeida, con la entrega de la llave de esta gruta, vamos a dirigirnos a lo que es la develación de la placa, acaban de entregar en estos momentos, lo que es la develación de la secretaria, lo que es la llave, a la presidenta de nuestro parque, de la llave de nuestra gruta, Inmaculada Concepción, a cargo del fracal de Pedro Espadaro. Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a invitar al señor alcalde, a nuestras autoridades, para la develación de la placa, que formará también el inicio, de la entrega de esta obra, una obra más, en beneficio de nuestra comunidad, por una mejor calidad de vida para todos, el alcalde que sí cumple, Pedro Espadaro, en estos momentos, se va a hacer el acto ya, de develación de la placa, por este mismo camino, por el progreso de la placa, en el primer sector de Angamos, en el distrito de Ventanilla, obra ejecutada, señoras y señores, por la municipalidad de Ventanilla, y que se nos crean, al alcalde Pedro Espadaro, para la develación de la placa, y mientras tanto, nuestra presidenta, Gracielita, ve por aquí mi amor, para que puedas cantar, al alcalde, mientras que, se hace la develación de la placa, Perlita de Pomabamba, acérquese por favor, Perlita de Pomabamba, maestro músico, venganse por aquí por favor, mientras que, empezamos, con la develación de la placa, vamos, a poder, compartir, de manera muy especial, Perlita, adelante por favor, la develación de la placa, Perlita, te estamos esperando, entonces, vamos para la develación de la placa, señoras y señores, amigas y amigos, vecinos, dejamos, una obra más, en beneficio de la comunidad, se hace realidad, Pedro Espadaro, si cumple, inauguramos de esta manera, a la una, a las dos, y, a las tres, ¡cuánto las formas! ¡Cuánto las formas! ¡Cuánto los aplausos! Ha quedado inaugurado el parque, aquí en el sector de Angajo, primero que nos dejamos, en el distrito de Ventanilla, obra inaugurada por la Municipalidad de Ventanilla, esta es la imagen que acompañará este parque, en una remodelada gruta, que queda, pues, reiteramos a disposición, para ser venerada de los vecinos. Muy bien, nosotros vamos a dirigirnos a otro punto, de la provincia constitucional del Callao, recuerden compartir esta transmisión, para que más chalacos se enteren, de lo que viene sucediendo, en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Desde el distrito de Ventanilla, para prensa y chalaca, reporta para ustedes, Gladys Villanueva, buenas noches. y entonces, Gracias por ver el video.